Hoy celebramos el Día Mundial del Turismo y reconocemos a Colombia como destino único e increíble de explorar. Decenas de lugares extraordinarios están escondidos en todo el país. Es un orgullo decir que Colombia es mi tierra y un destino que revive almas, en el que conectamos con una variedad infinita de paisajes majestuosos. También celebramos que el turismo en Colombia creció un 29% en inversión extranjera y las divisas un 42% en el primer semestre de 2023. Este sector figura en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida, como uno de los principales motores de la economía nacional. Y es que el turismo en el país genera el 2.1% del PIB. Tan solo en el 2022 generó más de 700.000 puestos de trabajo en todo el país. Y entre las actividades que generan valor agregado a la economía, ocupó el undécimo lugar con un 4.4%. Así también lo explicó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En 2022 recibimos 4.6 millones de turistas y a julio de 2023 ya teníamos 3.2 millones. Esto no es un logro menor. Colombia es el único país de Latinoamérica con República Dominicana y El Salvador que ha logrado recuperar estos flujos después de la pandemia. En turismo interno las cifras también son alentadoras. 3.6 millones de colombianos han viajado por todo el territorio nacional en el segundo trimestre de 2023, lo que representa un crecimiento del 16% frente al mismo periodo del año anterior. Asimismo, en el último año el país ha duplicado el número de prestadores de servicios turísticos, eso sin contar con el aumento en las divisas que deja este sector, pues solo en el segundo trimestre de este año crecieron en 29.7% frente al mismo periodo de 2019. En esta fecha fomentamos la importancia del turismo y su valor social, cultural, político y económico. Gracias. Gracias.